¡Ay, Tintito Wies! Antes de nada aprovecho para mandaros mis más sinceras gracias, mi agradecimiento total. Estas visitas que estamos teniendo últimamente no son ni medio normales. Gracias. En este último vídeo un poquito menos, pero me da igual, aunque con toda la cifra me gusta. No todos los días es fiesta y a lo mejor ese vídeo concreto no ha gustado tanto el título. No pasa nada, estoy igual, igual de contento. Bueno, los suscriptores ya han crecido, han crecido mucho. Fijaros, 753, estos son otros canales, que sí, efectivamente hay otros en los que tengo 3000 y demás. No está nada mal. Así que bueno, uno de vosotros me pidió un saludo y yo encantado de la vida os lo voy a mandar. Concretamente para Elías Astudillo, mis gracias, mis agradecimientos totales a tus comentarios, a tus visitas. Y bueno, pues aquí tienes el saludo que me pediste. Además, dejo otro saludo pues para el resto de personas, todos sois importantes para mí, que es Manuel Andrés Barría Carrera, saludos, Ninja 2.5, no sé cómo te llamas, pero saludos también para ti. Y Lobo Verde 5130, canal al cual os invito a suscribiros, dado que sube unos vídeos bastante interesantes. Y oye, pues somos compañeros, no importa el número de suscriptores, si yo puedo ayudar en mínimo para que este chico crezca, este chico u otros muchos, eso está más que hecho. Así que suscribiros al canal de Lobo Verde, que es este, y aquí lo tenéis, y ya sabéis, pues nada chicos, suscribiros a su canal y saludos para ti también, Lobo Verde. Ahora ya os dejo con el vídeo. Hey Pintito Uy, bienvenidos un día más a mi canal, me parece que es la primera vez que juego a este, o igual me suena que jugué una vez más, pero no lo tengo del todo claro. Jugué una vez, me parece, pero a Lucky, creo que esta era de Lucky, bueno, no lo sé. Bueno, vamos a ver si comenzamos, la verdad es que estoy súper contento desde que he pasado a Premium, tío, me alegra jugar. Vale, ahí está, bien, no está mal, no es mal cofre del todo, vale, no es una cosa que digas, madre mía, lo que me ha salido, pero bueno, está curioso. Bien, uy, uy, que me pongo nervioso. Ahí está, venga, joder, ahí. Vale, por aquí no tenemos más nada, tenemos un diamante que lo voy a pillar, pero vamos, pero como que 3 y 2 son 5. Vale, bueno, hostia, me he pegado. Vale, tenemos esto, que no está mal del todo, pero me quiero hacer otra cosita, que ahora veréis si encuentro más diamantes. Pues, vale, y pechera, vale, está, está potente la cosa, eh, yo no digo nada, pero está potente la cosa. Vale, dime que aquí hay diamante, hay otro diamante, uno, madre mía, y ya está, y ya estaría, chavales. Vale, pillamos esto también, más que nada para que no lo coja nadie, vale, yo sé que no me hace falta todo eso. Bien, me haría falta una mesa de crafteo, que no me la voy a hacer aquí, creo que hay arriba, pero no quiero exponerme, así que vamos a hacerlo aquí, todo esto. Bien, colocamos aquí, pim, pam, hacemos un par de palicos, hacemos así, hacemos así, y ya tendríamos esto, esto, esto y esto. Vale, perfecto, ponemos un bloque aquí y tiramos para arriba. Fijaros que es que esta pega a nueve, un poco más lenta, sí, pero es que pega a nueve, o sea, que es que es una cosa que dices, madre mía, como le meto a uno un gatillazo aquí y le meto a la del pulpo. Vale, va, uh, qué bien, qué op, madre mía. Vale, me voy a por este pavo, si, si me deja, a ver, tengo comida. ¿Veis? Ya sabía yo, no sé por qué, eh, carecemos mucho de comida en estos mapas, yo no entiendo nada, pero bueno, pues nada, me tengo que comer una dorada, cao. Mira, mira, mira este, que te veo, niño, que te veo. Venga, venga, que eres mío, eres mío, vamos, ya estás. ¿Contento? Pues adiós. A ver... Tengo un poco de comidita. Vale, no tiene, la verdad... No sabe pegar, pero me ha pillado. Vamos, madre mía del señor, la que estoy repartiendo, hola, aquí lo damos, lo regalamos, me como esto, aunque sea ahora de momento, me da igual perder la de oro. Vale. Madre mía, que la he intentado, quieren llevárseme por medio y lo llevan, claro, chavales, soy pitito, güey, esto no me conocen, ¿verdad? Ay, señor, tienen que nacer dos veces para igualarme a mí. Para igualarme. Para hablar mejor, a lo mejor no tienen que nacer dos veces, pero para igualarme, madre mía. Dos no, tres, tres tienen que nacer. Vale, no sé si habrá alguien... Si es que ya sabía yo que esto del hacha era un punto a favor. Vale, vamos a ver si vemos a alguien por aquí. ¡Comida, macho! ¡Quiero comer! ¡Ese tag, vamos a verlo! Voy a subir por aquí, ¿vale? Que me gusta más ir por montañando. Vale, tenemos lápiz azul. Mira, mira, está intentando venir, casi que le voy a dejar, le voy a dejar venir. Le voy a dejar venir. A ver, hasta aquí. Adiós, venga. ¡Otro menos! Eh, ¿alguien da más? Estamos que lo regalamos. Vale, allí veo una batallita. Creo, o eso, que son team, una de dos. No lo tengo claro. Vale, ha tirado... Podría haber tirado comida, el gacho. ¿Estos son pantalones? No, no, no son pantalones. Ah, vale, sí tengo un poquitico de comida, sí que tengo. Ocho de daño, nueve de daño. ¡Uf, uf! Está ahí, eh, está ahí. Vamos a dejarla a mano por si acaso. Eh, vale, de momento vamos bien de vida, por lo cual voy a evitar el comer para no perder... Eh, el tiempo. Vale, ahí está, ahí está. Vale, estamos. Bien, dime que hay una conexión hecha. Esto sería la hostia si hubiera una conexión hecha. Vale, no hay conexión me parece, a no ser que la tengan por lo alto. No la hay, no la hay, pero si no la hay, ¿qué hacemos? Eh, ch, 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 ch. Oh. Venga. Se ha puesto nervioso, se ha puesto nervioso. Vamos a por él. Si no tiene arco, nos salvaremos. Si no... Moriremos terriblemente. Vale, 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 vale. Este se piensa que igual me voy a quedar yo ahí campeando, ¿no? Porque lo lleva bastante clarinete. Voy a comer, la verdad. Las cosas primero... Ya está shifteando. Míralo, míralo. Sí, 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 sí. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que yo voy a dejar que me tires así camperamente? Es que ¿por qué siempre me tengo que encontrar con un camper? Que te veo, te veo. Vamos. ¿Lo he matado? No tengo claro. Lo que está claro es que ha saltado el arco. Se ha tirado. Se ha matado. Bueno, vale, guay. Soy la hostia, tío. Me quedan dos. Me quedan dos. ¿Tengo pechera? Tengo pechera. Vale. Me quedan dos. Como iba diciendo... Voy a... Esta partida la subo, vamos. Pero como que tres y dos son cinco porque es un partido... Una partida no. Esto es un partidón. Esto es de los que dicen... Madre mía. ¿Dónde ha estado pitito guardado todo este tiempo para hacerlo tan bien? Y sí, yo también me lo pregunto. Vale. El último no. Ahí hay uno. Que no tengo bloques... Sí, tengo bloques suficientes para pasar. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Os arriesgaríais? Pues vosotros no lo sé. Pero a mí me han enseñado que las cosas se hacen de frente. ¿Qué tiene arco? Pues me joderé y me tirará. ¿Qué no? ¿Qué no? Vale. Vale, vamos a... Ahí... Las cosas se llevan de frente. Míralos. Míralos como me tiran. Es que lo tienen bastante fácil. Para hundirme la vida. Es que... Es que... Es que... Que campers... Flechas como andamos. Vale, vamos bien de flechas. Vale. Seguramente me aventará el tío. Vale. Vale. Vale, estamos aquí. Vale. Aquí veo que tiene una conexión. Que... A la cual me voy a tirar. Vale. Vale. Tiene conexión. Y yo... Voy a ir a por él. Voy a ir a por él porque no me vale. No me quiero quedar aquí. Aquí había un tío. ¿Dónde está? Míralo. Vale. Cacho perro. Tira. Que eres un campero de los huevos. Está bajando. Está bajando. Ay, ay. De frente. Sí, señor. Si me ganas, ole tú. Y si no, ole tú también. Vale. Vale. Me ha ganado. Me da igual. Me ha ganado de frente. Sí, señor. Así me parece perfecto. ¿Cómo es? Yo soy ese power pass de puta madre, tío. Has jugado muy bien. Por lo menos este no ha campeado como tal. El otro estaba ahí tirando flechitas. Y oye, pues bueno. Pero este, chapo. Ay, pitito. Uy, se ha tenido el placer de cruzarme en dos partidas seguidas con un hacker de mierda. Bueno, no. Para no mentir. En una con un hacker y en otra con un camper. La del camper a lo mejor lo subo porque ha sido buena partida si no fuera por mi pedazo de file, ¿no? Pero bueno, es que era necesario realmente. Así que bueno. Vamos a ver qué conseguimos por aquí. Vale. No está del todo mal. A ver. Venga. Nos colocamos equipación. Nos colocamos equipación. Nos ponemos esto aquí. Y... 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 Tiene que haber por ahí alguna cosa más, ¿no? No puede haber solo esto. Tiene que haber algún cofre más. Vale. Vale, vale. Lo debe haber aquí. Aquí hay uno. Vale. Aquí hay arco. Uf. Uf. Y chetaditas. Mami. Voy a mirar un momento porque me han lanzado una flecha y no quiero que vengan a por mí. Vale. No vienen. De momento no vienen. Vale. Aquí debe haber otro cofre por lo que creo y espero. A ver. No. Pues no hay cofre. Pero hay madera que voy a coger una poca para bloques. A ver. Voy a probar una cosa. Creo que no se podía coger. ¡Ah! ¡Oh! Vamos a ver. Diamante. He visto por aquí diamantum. Diamantum. Aquí hay uno. Pero solo hay uno. Yo con uno no hago nada. Joder. Bueno. Pues voy a coger hierro. Y me haré, aunque sea, si tengo suficiente, un hacha de hierro. Vale. Horno no hay. Tampoco. Madre mía. Pues no hay de nada. Pues nada. Te digo una cosa. Que si Mahoma no va a la montaña, yo me voy con la montaña con Mahoma y con que le salte los huevos. Así que vamos. Vamos para allá. A ver. A quién decidimos matar. Vale. Quiero ir a por este. Ahora bien. Creo que tiene flechas. No, no. ¿Qué pone? ¿Qué pollas? ¿Qué me estás contando, nene? Vale. Sí, sí. Sí, sí, sí. Mis cojones 33. Si crees que voy a hacer team contigo. ¿La llevas más clara? Oh, 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 oh. Que vas a morir. Vas a morir y lo sabes. Vale. Vale. Ahora, venga. Ya está. Una menos. No querría haberla tirado porque me venía muy bien lo que tenía. Vale. Pero. Eh. Ah. Vale. Ahora bien. Necesito. Bloques. Bloques, bloques. Vamos a coger. Aunque sea de estos. Ah, mira. Aquí hay un diamantico. Otro diamante. Ya tengo dos. Lo cual me daría realmente para una espada. Pero es que para que pegue lo mismo. Pues prefiero esperarme a otro diamante más. Y hacerme. Una. Una hostia de estas de diamante. Un hacha. Vale. Venga. Ahí. Ahí pillamos una poca. Venga. Ah, sí. Venga. Perfecto. Ya tenemos. Vale. Tenemos bastantes para pasar. Ah, mira por donde está haciendo la conexión el pedazo de perro. Míralo. Que te he visto, nene. Sí, sí. Sé que tienes arco. Y me vas a tirar. Míralo, míralo como campea el gilipollas. Pero, chico, que campeas mucho. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que vaya por ti? Pues vamos por el camino rápido. Venga, venga. Un, dos, tres. ¿Dónde está este pillo? ¡Tamos! ¡Vamos! ¡Uh! 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 Y ya tengo hecha. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántos diamantes tengo? Tengo tres. No me valen todavía para nada. Pero si consigo uno más... Vale. Yo creo que ya está. Sí, ya está. Vale. Vamos a... No tienen comida ninguno, tío. No tengo... Tengo un pez. Pero un pez... Me con un penda o nada. Me tendría que comer si acaso otra manzana. Bueno, de momento para recuperarme vale. Bien. Voy a cruzar... Joder, con el cacharro este, tío. Qué asco me da, eh. Ahí tienen que hacer algún tipo de perfección. Porque la verdad es que deja bastante que desear el uso. Para mi parecer. Y siempre del respeto más absoluto. Pero deja bastante que desear... El uso del arco, ¿vale? O sea, el uso de... Joder, del chisme este. De los cojones. Que yo no me acuerdo cómo se va. Ahí está. Venga, tenemos otro cruzado. Por aquí tiene que haber un cofre. Si no lo han pillado. Vale, aquí tienen una conexión. Pero claro, es que mucha conexión y mucho lo que quieras. Pero aquí la gente está campeando, coño. Camperos de mierda. ¿Es mejor que la que llevo? No, es la misma. ¿Y boticas de estas llevo? Sí, llevo también. Pero bueno, me las llevo para que no se las coja nadie. No me he fijado si había comida. A lo mejor sí que hay. Bueno. Menos eso, nada. Vale. A ver dónde está aquí la gente. Venga. Me voy para arriba. Me voy para arriba. Me voy para... Voy a hacerme conexiones directas. Vale. Ahí. Vale, vale. Ahí veo uno. Ahí veo uno. Que le voy a dar. Le voy a dar. Si no me da él, le doy yo. Pero si llevas un escudo, tío. Ah, no. Calla, calla. Espera. Tira flechas también. No os penséis que... Que no es que no le dé por puntería. Que puede ser, eh. Que puede ser. Vale. Que sé que tiene arco. Uy, uy. Casi me caigo. Casi me caigo. Y la lío parda. Eso sí que hubiera sido un fail de cojones. Lo que pasa es que le quiero dar en la cabeza. Que llevo... Que tengo más flechas. Pocas más. Pero tengo alguna. Vale. A ver. Creo que lleva arco. Y eso me da bastante miedito. Oh, 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 oh. Que me he salvado. ¿Por qué poco? Vale. Quedan tres. Este. Que es un campero de mierda. Que no se enfrenta a la gente. A ver si le puedo dar... El costadito. Ahí está. Una. Joder. Es que... Que asco me da a esta gente así, eh. A ver. Vale, voy a colocar aunque sea bloques de estos. A ver si no me tira. Si tiene algo para tirarme. Ya verás como es que encima... Que es de los que pasa siempre. Que es de los que ganan. Venga. Pero. Ala. Tira. Pegaba muy rápido. Para mi parecer pegaba muy rápido. Sinceramente. Pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. Ay. En fin. Creo que será una partida que suba porque está bastante bien. Ay.